Nos encontramos ya en la décima noche y última de nuestra participación en la FECO Club 2024. La verdad que como gobernación de Santa Cruz, nosotros nos sentimos muy satisfechos y valoramos y ponderamos en cierta manera la decisión de nuestro gobernador en ejercicio, el arquitecto Mario Aguilera, de habilitar este espacio en un importante evento ferial considerado uno de los mejores a nivel de nuestra región. En esta noche, en nuestro stand de la gobernación, hemos tenido la participación de las 15 provincias del departamento mostrando arte, mostrando cultura, mostrando gastronomía y todos sus productos de calidad que al mismo tiempo reflejan la identidad de cada uno de nuestros pueblos. De igual manera, acá en el stand de Santa Cruz han encontrado la participación del CIA con sus laboratorios, con su producción de semillas, con su desarrollo tecnológico. Estuvieron a disposición también las galerías culturales de cuatro pueblos indígenas, las estaciones meteorológicas del Servicio Departamental de Industria y Comercio y por último también estuvieron exponiendo la Dirección de Turismo todo el potencial turístico de las macroregiones del departamento de Santa Cruz. La verdad que han sido noches bien concurridas, donde agradecemos la participación y la visita de la población de Santa Cruz que se dio cita hasta este lugar y que de alguna manera han contribuido al desarrollo económico de las familias expositoras. Nos sentimos nosotros muy complacidos y reiteramos nuestro agradecimiento a la población demostrando que de esta manera es que se muestra el modelo productivo cruceño, el modelo que se desarrolla pese a las adversidades, con empatía, con resiliencia. Sigamos avanzando Santa Cruz. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.